Donde están los solteros y las solteras con las manos arriba Y donde están las solteras Y donde está las solteras Y donde están las solteras Solteros con las manos arriba Solteros con las manos arriba Es a Nicole Con los Yeses de la Molina La gente de la curva lo mata locos Es ahí, se casa la osa, se casa Es el gol, ahí Vamos a cantar dos, cantamos dos, ¿cómo dice? Te enteraron, te enteraron y me hizo soltero Te enteraron, te enteraron, soy soltero Y por ti me alegro, borrar porque quiero Por ti me alegro, me deje de plantar Soy solterito vivo feliz, soy solterito no pido nada Soy solterito vivo feliz Para la osa, de parte de su oso Ahí, los ositos Ahora Soy solterito vivo feliz, soy solterito no pido nada Soy solterito vivo feliz Soy solterito vivo feliz Vamos, vecinos cáceres ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? Soltero con las manos arriba 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 Hay una soltera Que haga lo que quiera Hay una soltera Que haga lo que quiera Claudia Alessandra Andrea Para la chinita Claudia Ahí, no Mi abuela Juancito Cáceres Otra Angélica A los audios Juancito Ahí, para Nicole Con mucho cariño, para Nicole La cadena E, ahí Gracias a Dios Soy soltero Mi hijo soy soltero Yo también Gracias a Dios Soltero Soy soltero Tu Dios no Por Dinelero Porque quiero Vos Dinelero Tu muerto Mi planta Arriba, arriba Los solteros Los solteros Con las manos arriba Bailando, gozando Vamos a bailar A gozar Y como dice Soy solterito Vivo feliz Soy solterito Vivo feliz Soy solterito Vivo feliz Vivo feliz Aprovecha Alexandra Está soltero Está soltero Alexandra Alexito, provecho ¡Losito Gáceres! ¡Ahí! Poquito nomás, papi, poquito Por favor El último vaso Poquito feo Ese es el último vaso Ese es el último vaso que me tomo porque